¿Quién es? Hola Marianita, soy Alfredo, amigo de tu papá Pero mi mamá y mi papá no están en casa Está bien Marianita, tu padre me mandó a que te recogiera, ábreme por favor Pero no me permiten abrir la puerta a extraños Pero yo no soy un extraño, te cargué cuando eras una bebé Mira Marianita, si me abres la puerta, me vas a reconocer Anda Marianita, ábreme por favor No sé, déjame pensarlo, déjale amar con mi mamá No, 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 no te vayas Marianita, espérate ¿Qué pasó? No te lo quería decir, tu papá tuvo un terrible accidente Si me abres la puerta, te voy a llevar con él para que lo veas Ándale Marianita, ábreme por favor ¿Mi papá tuvo un accidente? ¿Qué pasó? Ándale Marianita, ven conmigo, te lo explico en el camino No, dímelo ahorita No podemos perder tiempo, tu papá se sentirá mejor cuando te vea Marianita, abre rápido la puerta No sé Bueno, está bien, te voy a abrir la puerta Hija mía Debido a que tu papá y yo tenemos que trabajar para que tú tengas una mejor vida Si alguien llega a tocar la puerta de la casa Y yo o tu papá no estamos en casa Nunca le abras Y si él dice que yo o tu papá lo mandamos Entonces pregúntale la palabra secreta que te digo todos los días Y si él no la sabe Jamás le abras la puerta Dime la palabra secreta ¿Palabra secreta? ¿Cuál palabra secreta? Si mi mamá te envió, te tuvo que decir la palabra secreta Ah, sí, ahora que lo dices, sí sé cuál es la palabra secreta Pero por las prisas de venir por ti, pues se me olvidó Pero no podemos perder tiempo en eso Tu papá se encuentra muy mal Marianita, abre la puerta por favor No, hasta que me diga la palabra secreta Marianita Hazme caso Si no me haces caso, le voy a decir a tu madre que te castigue Dile, creo que me estás mintiendo si no conoces a mis papás Mira niña, tu madre me pidió que viniera por ti Ábreme la puerta o la tiro A mí nadie me amenaza Voy a llamar a la policía para que te den tu merecido ¿Qué es lo hice? Hemos hecho este video con la intención de difundir la cultura de la seguridad Por favor compartan esta información Porque una simple palabra puede salvar a muchísimos niños Una pequeña palabra que sea difícil de adivinar Pero muy fácil de recordar Puede hacer la diferencia entre un entorno seguro y uno difícil En muchos países los padres no pueden estar presente todo el tiempo en casa Porque se necesita que ambos trabajen para el bienestar de sus niños Por favor, compartan esta información para que podamos mantenernos más seguros ¡Gracias!